El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuloa cumplió sus 46 años y su personal llevó a cabo esta celebración por lo alto. La celebración de los 46 años que cumple el Hospital Tomás Uribe Uribe contó con la participación de los 537 empleados que componen todo el talento humano de la entidad de salud. No podíamos dejarlo pasar por alto sin hacer una celebración porque ha sido mucho el trabajo que ha habido en estos tres años para recuperar el hospital. Gracias al apoyo de nuestra gobernadora, gracias al concurso de los 537 funcionarios que hoy tiene el hospital, hemos logrado hacer del Hospital Tomás Uribe lo que es hoy. Entonces es meritorio eso y no queríamos dejarlo pasar por alto sin celebrarlo. Si bien el hospital cuenta con 46 años de funcionamiento, en los últimos tres años ya tiene un avance significativo en su estructura física como también en su talento humano, que le ha permitido aspirar a los altos estándares de acreditación. Ese trabajo de estos tres años nos ha llevado a que hoy estemos a puertas de solicitarle al ICONTE, al Instituto Colombiano de Normas Técnicas, la acreditación que sería el máximo o que es el máximo galardón técnico-científico que un hospital pueda tener. Creo que el Tomás Uribe se lo merece, creo que ha trabajado por eso y creo que estamos en las condiciones de lograrlo. De esta manera el hospital ha trabajado fuertemente para construir un camino que lo lleve a una mejora continua año tras año, que le rinda tributo a su eslogan, volviendo a ser los mejores. Creo que ya lo somos, fueron tres años, una tarea titánica, maratónica, pero aquí estamos otra vez con este resurgir del Tomás Uribe, con todos los servicios que debe tener, con el reconocimiento de la comunidad, no solo de Tuluá sino del centro y norte del valle, con la oportunidad y con la calidad de los servicios que se merecen a nuestra población mayocaucana. El hospital Tomás Uribe Uribe seguirá celebrando esta fecha tan especial, la cual les recuerda el camino que aún tienen por recorrer para convertirse en un ejemplo en la atención médica, tanto en el municipio como en todo el país.